Uno en la vida puede fracasar un montón de veces, pero lo importante es llegar a la línea de partida y no a la línea de llegada. Estamos con Jan Maggi, lo conocí hace un tiempo, hicimos una entrevista para uno de los medios que trabajo. Jan es una persona con discapacidad que él mismo me enseñó a irle de esa manera. ¿Se dice así? Sí, obviamente. Hay muchas discapacidades especiales. Especiales son las pizzas. Claro, especiales nada. De repente somos todos, todos. Totalmente, eso es así. Y un poco la idea, Jan, que yo le digo Jan porque siempre me confundo, es el desafío. Quiero que me cuente porque nosotros estamos ahora ubicados en el Central Park. Contame un poco, ¿cómo venía tu vida y por qué la maratón de New York te cambió la vida a vos? Contame un poco eso. Tengo como dos etapas, una de aceptación y otra de no aceptación. La primera etapa de no aceptación duró 37 años. No aceptaba mi discapacidad y terminé en lo que tenía que terminar, en un infarto. Y atenté contra mi vida todo el tiempo porque tomaba los estiquetes de cigarrillos. Yo digo, venía chorriendo aceite en todas las esquinas. Así que, bueno, lo importante es que a los 37 años vino este infarto, que yo digo que es un infarto que me salió de la vida. Y que me vino a pegar una cacheta y me dijo, bueno, acá tenés un cuerpo, así te cargo, o si no, va a terminar en la muerte. Que es por lo que estuve peleando durante media hora en esa ambulancia que me llevó al hospital. Y que, bueno, por suerte cuando llegué estaba el médico, me abrió la arteria, me puso el estén. Y empecé a reinventar mi vida de la mano del deporte y con el acompañamiento, obviamente, de mi esposa y mis hijos. Hablas un poco de cómo era esta vida, digamos, anterior, ¿no? Que tenías, que mucha gente, lamentablemente, sin ningún tipo de discapacidad también la hace. Con fumac, toma, lo que sea. Vos tenías, en ese momento, la polio fue la que te lleva a la discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad, digamos, te detectaron o no tuviste? La polio fue una enfermedad que a un año atacó, bueno, mis miembros inferiores, fundamentalmente, y cambió mi forma de caminar. Pero creo que la mayor discapacidad que vivía yo es el concepto que tenía la sociedad de tratar a las personas con discapacidad como un pobrecito, ¿no? Un pobrecito que por momentos me lo terminé creyendo yo mismo. Porque todos tienen que estar guapañándote o... Exacto. Y que vos por sí solo no podés hacer nada por ahí. Exactamente. A partir de ahí, eso que la sociedad, obviamente, tenía su voto importante, pero creo que lo más nocivo era que yo me creí ese pobrecito, ¿no? Que a veces esta posesión de ponerte un pobrecito también te ayuda en un montón de cosas, pero en definitiva a la larga son contraproducentes. Tenía que ver con la comodidad, con la depresión, si por supuesto alguna persona, algún profesional te lo dijo, no por una cuestión personal. ¿Qué era lo que sentías que te estaba pasando? Esa mezcla de que tienen todas esas cosas que vos decís, en definitiva lo que hacen es generarte esta situación de infelicidad, ¿no? El otro día, sin saber realmente el motivo de tu vida, ¿no? No tenía motivo, no sentías motivo en tu vida, no sentías motivación. Siempre fui una persona que llevé el mundo por delante, ¿no? Pero ahora digo que me llevo el mundo por delante para que el mundo no me lleve por delante a mí. Yo creo que la gran diferencia que había entre el antes y el ahora, ahora tiene un sentido. Las cosas que hago tienen un sentido. Y cuando las cosas para mí tienen sentido, cuando salís de tu persona. Las cosas maravillosas suceden fuera de la zona de confort, pero realmente lo extraordinario sucede cuando hacemos salir a otros de la zona de confort. Cuando vos lográs que tu vida pueda multiplicar, que vos podés, que tu vida tiene sentido para otros, ahí es donde creo que realmente empieza el sentido de vida. Maratón. Después se vino este hombre, como lo ven. Fue al Himalaya y ahora está por ir al espacio, pero vamos paso a paso. Cuando crucé la meta del centro del parque, puedo como asociar la bicicleta a una capa de un superhéroe. Porque yo ahí arriba de la bici, es como que siento que todo lo puedo, ¿no? Y tiene una razón lógica. Hay un dicho que dice que si vos querés que algo se muera, déjalo quieto. Y la discapacidad tiene mucho que ver con eso. Y entonces, de pronto, subir una bicicleta, poder terminar los 22 kilómetros de una maratón, que corren 35.000 personas, adelante 2 millones de personas, una maratón tan emblemática como esta. Y bueno, cuando crucé esa meta, es como que fue ¡guau! Si pude hacer esto, ¿por qué no ando a caballo? ¿Por qué no corro un Ironman? ¿Por qué no representa a Argentina en los paralíticos de aquí y de nieve? Y bueno, debería definirlo como un soñador serial, pero también como un desafiador de límites. No es que soy un deportista, soy un basquetbolista, o que soy un maratonista, o que soy un triatleta. Soy un desafiador de límites. Y hasta este punto de un día de intentar desafiar el punto más alto del planeta, donde yo podía llegar con mi bicicleta. Y así fue que en el 3 de agosto del 2015, conquisté, después de 11 días de pedalear, el paso más alto del mundo. Himalaya. Pero ahora, se viene, aunque ustedes no lo crean, el espacio. ¿Cómo se prepara uno para ir al espacio? Cuando uno se va a subir a una nave que va a 4.000 kilómetros por hora, lo más importante es estar bien de la cabeza, aunque muchos amigos míos piensan que no estoy bien de la cabeza. Está bien de la cabeza, créense, ya sé lo que les digo. Entonces, bueno, tengo mucha preparación desde el mindfulness, tengo mucha preparación con la respiración, y también con cerrarme en estado atlético, que es lo que vengo haciendo en los últimos 20 años. Aparte de eso, el entrenamiento específico para ir al espacio consta de ver cómo se comporta tu cuerpo ante la fuerza G, aprender las maniobras para contrarrestar la fuerza G, que puede generar el G-Lock o que puede generar la asfixia. Bueno, todo eso lo hice en Naster Center, que es el primer centro aprobado por la FAA. Estás aprobado como un astronauta civil. Exactamente. No para manejar una nave, sino para ir como integrante de la nave, manejada por pilotos profesionales. Gravedad cero. ¿Cómo fue la sensación? ¿Cómo es la sensación de una gravedad cero para experimentarla? Hay una preparación que se llaman vuelos parabólicos. Es un avión 727 que hace una parábola 15 veces, y cuando el avión cae en la copa de la parábola, uno queda en flotabilidad cero. Y la verdad que, más en mi caso, donde siempre la fuerza de gravedad jugó en contra mía, porque era la... ¡Claro! Entonces, para mí poder flotar... Pero más allá de que flotar yo, creo que lo más importante es que cuando yo floto, flotan millones de personas con discapacidad que se ven en mil y de edad, ¿no? Se ven conmigo flotando juntos. Chan, quiero que primero repitas tu frase que es de cabecera, esa de los límites que a mí siempre me... Lo difícil se hace, lo imposible se intenta. Lo difícil se hace, lo imposible se intenta, pero... Me llevó a lugares inimaginados, ¿no? Me va a llevar al espacio. Creo que uno en la vida puede fracasar un montón de veces, pero una cosa es el fracaso si uno lo intentó, y otra cosa es el fracaso si uno lo intentó. Lo importante es llegar a la línea de partida y no a la línea de llegada. Bueno, Vicky, ¿cómo es ser la esposa de Chan? ¿Me contás un poco cómo es esto de acompañarlo en tantos procesos, en tantos desafíos, en tantos sueños? La verdad que es como un proceso que uno va aprendiendo, porque al principio todo es muy nuevo y cuesta, y ya con el tiempo es como que te vas acostumbrando a sus locuras, entonces cada vez que me viene a decir algo nuevo, yo digo, ¿con qué me vas a salir ahora? Ahora es el espacio. Sí. ¿Qué sentís ahora que Jan se va al espacio? Cada vez avanza más, porque cuando fue lo del Himalaya me parecía algo re grande, y ahora el espacio me parece más grande. Mucho miedo lo vivo, pero bueno, yo soy católica, así que yo siempre confío en Dios que lo va a acompañar. En tu caso, bueno, trabajás mucho para la fundación, entregan bicicletas, están con desafíos para entregar mil bicicletas a chicos discapacitados. ¿Cómo es esto de convivir y poder que la inclusión sea una palabra muy clave para las personas con discapacidad? ¿Cómo es? Es tan lindo la sensación de sentir lo que los padres, los chicos te transmiten, esa alegría, esa emoción. Muchos de ellos no logran por su discapacidad tener la bicicleta porque es una discapacidad que no se adecua a la bici, o mejor dicho, la bici no se adecua a su discapacidad. Pero así todos los padres te dicen gracias, porque lo viven con alegría de que alguien esté pensando en ellos, se esté ocupando. Lo vivimos cada mensaje que llega, hay mensajes que son tremendos. Pone la piel de gallina y se te llenan los ojos de lágrimas por escuchar lo que esos papás dicen o los nenes mandan. Lo vivimos con mucha alegría y mucha emoción. Último, ¿qué le dirías a alguien que por ahí está en una situación como de bajón, de no querer, con una discapacidad o sin una discapacidad? Pero que no está con ganas, viste que hay gente de mucha, a mí me ha pasado también en la pandemia, de no tener ganas, ni de arrancar, ni de hacer, ni de nada. ¿Qué le dirías? Que se anima a soñar, que se convierta en un soñador serial, si puede, como lo soy yo, que me dio muy buen resultado. Un lema muy poderoso, casi un mantra te podría decir, que es este, lo difícil que se hace en el proceso que se intenta. Hay que intentarlo todo. Cuando uno a los sueños le pone pasión, dedicación y esfuerzo, hay altísimas posibilidades que se te cumplan. Así que sueñen. Sueñen. Él es Ian Maggi. Sí, nada más ni nada menos. Un amigo que en este caso les quería contar en mi canal de YouTube para que conozcan la historia de vida de una persona que logra soñar y que logra pasar límites. Como siempre les digo, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Denle like a este video, compártanlo y activen la campanita de notificaciones. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento aquí, en mi canal, en el canal de Ronen Swart. Chao. 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 Chao.